Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar Que yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar Se me anuda la garganta y no puedo respirar Yo te juro a ti mi pana que es un viaje emocional Te juro que a mi me fascina como camina mi china Camina, camina mi china con ese andar que fascina El cuerpito de esa mami si te puede trastornar Se parece a mi guitarra cuando la vi a caminar Te juro que a mi me fascina como camina mi china Camina, camina mi china con ese andar que fascina Cuídate de lo que digan y con ella vean pasear Y verá lo que te pasa cuando la vean caminar Te juro que a mi me fascina como camina mi china Camina, camina mi china Te juro que a mi me fascina como camina mi china Te juro que a mi me fascina como camina mi china ¡La americana empezará! Te juro que me machina mi acompañada Ptoque solo lo que mi maña no sea Gracias por ver el video. 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 Gracias.